¿Por qué Claudia? Bueno, primero porque no hay de otra, porque además es la mejor candidata que podemos tener en este momento, es el sueño de todos los mexicanos, es una mujer preparada, una mujer sensible con los problemas más importantes que sufre nuestro país, ¿no? Es la que va a continuar transformando este país en el estado de bienestar que tanto necesitamos, en donde se atienden las causas, las raíces de la desigualdad y creo que tanto ella como su equipo son personas que están abiertas a escuchar las distintas perspectivas y creo que eso, bueno, eso es algo que de entrada no teníamos, que hoy sí tenemos y que tenemos que aprovechar todos los ciudadanos para construir el México que nos merecemos y pues eso es simplemente fabuloso, hay que votar por Claudia porque no hay por dónde perdérselo más, ¿no? Eso.